Sorpresas de magia, estamos en directo para toda España a través de TEN y aquí en las 7. No sé quién puede a continuación presentar... La maga Dania... ¡Hola, hola! Es la maga Dania de Venezuela. Espera, es que los magos nos llevamos bien, pero la maga Dania y yo nos llevamos fatal desde hace años. No esperaba verte hoy aquí. No, de hecho, ¿qué estás haciendo aquí? Es que me dijeron que era una noche mágica y necesitaba una maga. Ya, no, pero es que verás, el mago ya soy yo, estamos aquí haciendo magia. ¿A que tú te piensas de magia? Sí. ¡Ay, qué mono! Está tenso esto, ¿eh? De verdad. Bueno, pero si quieres yo me encargo. Pero no puedes, es que, a ver, no vienes vestida para la ocasión. O sea, yo entiendo que igual alguien se habrá muerto, pero... Espera, ¿y tú sí va a venir? Pero, hombre, colores bonitos, esto es San Javier, hay... En fin, mira qué temperatura, no es... No pasa nada, yo me cambio. ¿Cómo te cambias? ¿Me lo cambio? ¿Y vuelves luego? No, ya, me lo cambio. ¿Cómo que te lo cambias? A ver, ¿ustedes tienen algún problema que me pueda cambiar aquí? No, pero... Espero... No, a ver. Pero a ver, que estamos... Hay autoridades, en fin, hay niños probablemente viendo esto, que no es cuestión... A ver, Dania, yo entiendo que tú quieres, pero... Bueno, ¿mejor? Esto sí me ha sorprendido, sí. Mucho mejor, sí. Mucho mejor. Bueno, prepárate, porque es... Aunque nos caigamos un poco mal, prepárate, porque en un rato vas a hacer esta magia, ¿vale? Vas a hacer tu número, pero... Mientras, quiero que, de alguna forma, te concentres y puedas ver lo que está pasando en esta especie de clarividencia que aparece. Atención, tú concéntrate. Yo creo que si piensas en Carmen con esa, inmediatamente la vas a poder ver. Yo lo veo. Es como si estuviera con nosotros. De hecho, está con nosotros. Sí. Allá atrás. Es como una imagen... No, no... No oigo la voz, pero... Sí. Ahí ya está. Es que está en la pantalla atrás, Jorge. Ya, no, no, pero... No, 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 no. Carmen, ¿con esa estás con nosotros? Estamos con vosotros, no hemos dejado estar ahí toda la noche. Es que no os imagináis... ¡Gracias! Enhorabuena a este valente espectacular. Continúa la magia y yo ya me echo al escenario, como veis, estoy muy cómodo, porque vamos a disfrutar no solo de una gran maga, sino de alguien que viene desde muy lejos, desde Venezuela. Aunque me quiere quitar el puesto, yo le estoy cogiendo cariño y hace una magia visual increíble, sorprendente. Es que no perdáis de vista a la maga Dania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!